y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este vale chicos este estamos ya ya en un nuevo mapa llamado llamado grondorf igualmente pero estoy eligiendo bien para poder no hacernos a berlin espon vale vamos a mapa sin buses vale chicos si estamos en 11 de busmolador otro juego igual que los días pero un poco diferente vale vamos a darle este este si es un poco diferente vale chicos hoy les voy a mostrar 11 de busmolador vamos a hacer no hace ser ruta la verdad chicos o serruta vamos a darle vamos a darle vamos a darle con el dolor de mi alma vale chicos vamos mejor a comenzar el mapa que en la descripción del vídeo les dejaré el mismo link el link del sorteo el sorteo de ocho horas en directo pues pues igualmente terminará justo en el les doy plazo hasta el 24 de de noviembre chicos porque de ahí ya empiezo el de ocho horas también les diré en el próximo directo será de 12 horas por especial por especial feliz navidad más año nuevo año nuevo voy a grabar un vídeo pero pero navideño y vídeo normal estaré atento entre los en la caja de comentarios a ver si ustedes me dan alguna razón o algo me preguntan a bueno chicos este por favor este métanse a roblox ese ya tengo nuevo producto pero les digo que vale 50 millones de robux y bueno le chicos este que se metan y que lo disfruten y vale chicos este será en su inventario y por favor chicos comprenselo igualmente les dejaré en la descripción del vídeo les dejaré un link de descarga de del omsi de busmolador este en el omsi no pude porque era ocho horas en directo y no alcance vale chicos así nos apareció el mapa que extraño ni sé por qué nos apareció si el mapa creo que oiga pero es que nos cargó feriamente la verdad es lo que trato de decir vale vamos a ir a otro mapa no me digas qué pena chicos tengo que hacer una cosa qué pena qué pena chicos la verdad vale chicos mejor dicho vamos a jugar un juego que igualmente roblox es que me había equivocado vale chicos vamos a jugar ese juego muy cool que él que lo quería jugar vale chicos qué pena con ustedes que tendré que recargar la página para poder advertencia espérame bueno chicos me voy a cambiar de cuenta porque es así no es mía es de mi hermano tuti mi hermanito entonces voy a cerrar sesión y voy a volver pero con eric al mundo youtube vale chicos este también también estoy programando un sorteito pequeño de bueno no sé cómo decirlo pero bueno este vale chicos en mi perfil es que estoy y aquí está tuti roballo estaba en línea que estamos listo ya está mi hermanito mi hermanito está en línea tuti roballo 500 se llama en roblox la verdad se llama tuti roballo perdón oh oh my gosh miren dejó su dejó su pro no manches dejó su mapa tremendo está bonito vamos 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 chicos hagámosle a desempeño ya vendremos vale chicos este ya volvemos estamos ya en el mapa de mi hermanito y la verdad que no manches que es esto qué es esto qué es esto robux chicos esto no le creo pero estos billetes de robux esto me lo espero que haya oh what oh my gosh hay ascensores por aquí chicos como vale oh my gosh oh my gosh vamos a primero a bajar ah pero acá vamos a bajar por acá vamos a bajar eehh fuimos vamos por arriba tune listo ya ya estamos ya arriba ya toca pararlo con este botón me dice tutti ya y listo excelente hemos llegado por aquí queda como nuestro hotel por aquí oh si hemos llegado que creen si listo vamos para abajo vamos a seguir subiendo a ver que hay un 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 listo acá estamos ahora vamos al piso 20 vamos al piso 20 vamos al piso 20 vamos al piso 20 vamos al piso 21 miremos hey, viene subiendo hey, ese es el subterráino que no vaya a cerrar vamos amigo ya sube ya 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 va ya mmmm eso, se fue ay e se la volteó la señora se la volteó la señora ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Pero qué está pasando? ¡No! ¿Qué? Ok, listo. ¿Es que no se llueve? ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Vale, chicos! Y eso, bueno. Bueno, chicos, hasta aquí sería este video. Vale, chicos, aquí también en almacenar. Tiene esto. Aquí. Se los dejaré abajo en la descripción. El mapa de Tuti. Más de hecho, de mi hermanito. Todo. Y eso, chicos. Hasta aquí sería este video. Y... Y bueno, chicos, hasta aquí sería. Y... ¡Hasta pronto! ¡Todo por eso! ¡Ay, no! ¡No!